Bajo la dirección del educador Jorge Rojas, más conocido como el profe Rojas, varios jóvenes de la vereda El Sireno están llevando un exitoso proceso deportivo en el atletismo. Algunos de ellos ya han participado con éxito en competencias departamentales. Mi nombre es Luz Andrea Pérez Román, vengo de la sede El Sireno, compito en atletismo, en velocidad. Mi nombre es Dayalice Cerna Moreno, yo corro 1.500 y 1.800, pero en el día de hoy solamente corrí 800. Mi nombre es Alejandro Lozano Zapia, corro atletismo, mi prueba es 1.500 y 1.800. Mi nombre es Arnaud Guisado Flores, soy de la sede El Sireno y me dedico al atletismo y la prueba mía es de 3.000. Hola, mi nombre es Charol Juliano Unzuga Giraldo y las pruebas que yo hago somos del Sireno y las pruebas que yo hago es 80, 100 y 150. Mi nombre es Yelmer Antonio Alcalá López, soy de la sede El Sireno y mi prueba es 3.000. Medallas en el zonal suroeste de los Juegos Intercolegiados, representación en los Juegos Departamentales Intercolegiados y hasta un podio en competencias de trail running como la obtenida por Yelmer en el reto del penderisco. Son algunos de los logros que ya han conseguido estos deportistas. Mi especialidad es carreras de fondo, 3.000, he estado en Andes, Ciudad Bolívar, Itagüí, Apartabó, en Jericó, en un municipio de estado yo. Yo empecé a entrenar cuando vino el profesor Jorge Rojas y las competencias que he hecho en el zonal suroeste he ganado todas de primero. Y en finales he quedado de cuarto, quinto. Yo estaba estudiando en el pueblo y vine aquí, pero yo no tenía ni idea de que aquí tenían un grupito de atletismo, entonces nuestro profe que entrenamos 3 o 4 veces a la semana, me dio como esa idea, entonces yo era entrenando y mi primera competencia me fue muy bien, pero a la vez mal, gané, llegué primera, pero si no que me equivoqué de carril y por eso perdí. Sí, creo que el deporte no es fácil, ni no es para cualquiera, pero creo que usted cuando está estresado, cuando está haciendo algo, usted se refugia en ese ser, en ese deporte, entonces se entrena con sus amigos, nosotros entrenamos así en grupito y salimos en grupo y es muy bueno viajar así en grupo. Mis primeras competencias fueron el año pasado, fueron, soy categoría, nací en el 2010 y son 80 y 150 institucionales. Y he ganado todas las que he ido, menos creo que cuando ya los otros departamentos pelean en sí. Este es apenas un abreboca del potencial que tienen estos jóvenes, que con su empeño y disciplina seguramente traerán muchos logros deportivos para el municipio y sus comunidades.